¡Suscríbete al canal! Y pues bueno chicos, estamos jugando en Clash Royale O sea, nunca había traído un video de esto Y dije, pues, ¿por qué no? Vamos a grabarlo Y pues bueno chicos, el motivo de mi ausencia Es que he estado muy ocupado como estudia finales, casi exámenes finales Entonces, pues sí, no he tenido tiempo ni de grabar ni nada Y también he estado un poco desmotivado, no he tenido ganas de hacer nada Entonces, pues ahorita tengo un ratito libre Son las 2 de la mañana Y pues bueno, vamos a jugar, vamos a abrir los cofres gratis Oro Los caballeros Ay, perdón Que ya también tiene mucho tiempo que no juego Clash Royale Mucho, mucho, como casi 3 meses Más o menos Vamos a ver qué hay aquí ¿Qué venden? Uh, el mini P.E.K.K.A Nada que me guste Así que, miren, esa es mi baraja Es mi baraja, mi baraja Las cartas que tengo No soy tan pro Ya vamos a comenzar una batalla A ver qué tal nos va Espero que Sinceramente ganar Y si escuchan diferente La grabación es porque estoy utilizando un micrófono de unos audífonos Entonces no sé si se escuchará bien o mal Estoy hablando algo fuerte Ostras, chaval Ostras, 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 ostras Ay, me dio un lagazo, me dio un lagazo, me dio un lagazo Ok Tengo que poner La choza de duendes para que tenga algo que defender Estoy jodido Sinceramente estoy jodido No, 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 no Mátalo, mátalo Ah A ver Podría poner el mini P.E.K.K.A No, mejor este La Valkiria Luego Los esbirros Que vuelan Son enemigos de aire Voladores, perdón Ay, carajo No, no, no Qué bueno, qué bueno Pero nos va a dar a la Valkiria Vamos con el mini P.E.K.K.A Ok Mini P.E.K.K.A Ataca No, puta Eso es eso Dale, dale, dale No, no, no Ay, bien Ni Es que no, esa maldita choza no me dejan avanzar Vamos a poner un gigante No tengo Defensa No, mejor No, 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 no No, vato No, y se va Y es que se va a ir a atacar Pues jugar Yo también puedo jugar ese juego, vato Hubiera puesto la maldita Chosa Pero, pues, bueno Eh Ya le destruimos las dos chozas Nada maldición a una Valkiria Vamos a ponerles una Valkiria Porque es lo que ahorita más me importa Defender Y que no me ataquen más la torre Porque estoy jodido Sinceramente estoy mal Estoy muy mal No Maldición Vamos a poner esto aquí La choza de duendes Debería haberlo puesto atrás Pero soy muy imbécil Así que Jeje Ok, vamos a poner los esbirros Vamos a copiar la técnica No Maldita Maldición Ok, voy a hacer Mini P.E.K.K.A Ok, corre, 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 corre Mini P.E.K.A Corre, corre, corre No, no, no No te detengas Maldita Maldición No te detengas Quiero que ataques una torre Aunque sea para que la mates Eso, eso, eso No, el príncipe No, no, no El príncipe No, Plugs No, no, no Maldita Maldición Soy un asco En el local royal Eso está comprobado Soy un asco Miren este Esta es mi Forma de jugar Soy un asco en esto Pero pues Pues que puedo hacer Soy yo Soy un asco Ah, no me jodas Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo Ahora mismo Ah, maldición No, no Estoy jodidísimo Ya No, maldita Maldición Estoy jodido Ah Por eso no juego Por eso no juego Por eso Por eso No, no, no Maldición 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 Ok Perdí 23 trofeos Ok Vamos a otra Vamos a hacer Tres partidas Tres Nada más tres porque Ya me dio sueños sinceramente Entonces Me voy a poner a editar y luego lo subiré Vamos a esperar a que nos cargue los diez Ok Los diez del elixir, perfecto Este vato ya atacó Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer esto Vamos a ponerlo acá Vamos a ver a quien atacar Vamos a hacer lo siguiente, los esbirros Para que no ataquen A mi torre Ok, perfecto, GG Vamos a poner el mini peca Que es más fuerte Que el caballero Claro, esta es un mini peca Ostras chaval, viene el Dinosaurio, el dinos Ay, el dinosaurio El dragón No, mini peca Quedó a diecinueve Te jodido Te jodido Este vato está diecinueve Si tuviera Si tuviera enemigos que atacan a distancia Estaría súper, súper bien GG Perfecto Ahora vamos a atacar acá Vamos a poner un gigantito Un gigantito Gigantito, gigantito Ok Ok, tenemos aunque sean enemigos que ataquen Esto está súper bien Mátalo, mátalo, mátalo Todo Derribala, derribala Échatela Mini peca, mini peca Perfecto, estamos haciendo un combo muy bueno Ni el maldición donde nos fueron contra Nuestra torre Ostras, nostras chaval Pero está jodido ya el vato Está jodido ya el vato Sinceramente Vamos a poner los bárbaros Ok Oh, GG Te dije que está jodido Está jodido el vato Ganamos chicos Y no Y o sea Wow Gané Oye dan oro Vamos a ponerle Buena partida Bien jugado Y buena partida Bueno vamos Ya te dan oro por ganar Antes no te daban Claro es la actualización Vamos a desbloquear el cofre En lo que se abre Ya cuando me despierte mañana va a estar abierto Y si veo que este video tiene apoyo Subiré muchísimo más Crash Royale Porque la verdad me está encantando De cómo está quedando el video De cómo estoy jugando Me está gustando muchísimo Vamos a poner una choza de ostras Ese no hace mucho daño Ese de plano No me preocupa No, no, no No lo ataca Es lo que Ah, puta Es lo que me temía Que no atacara Que le impidiera que atacara Vamos a poner el mini P.E.K.K.A. aquí Estoy jodido OGG Va a atacar al mini P.E.K.K.A Perfecto Es una distracción Vamos a poner unos esbirros No debo No, no O sea Sé que no debo de No, Ballesta No Denle, denle Denle Duro, duro, duro Sé que no me tengo que Ni se esvato ¿Qué dices? Aunque sonido mucho aquí Pero What the fuck O sea Me pone eso Y este joder No sé mucho daño Pero Pues si es algo Eh Vamos a poner No me debo de considerar En una sola torre Debería de estar atacando a las dos Pero como Soy muy imbécil Eh Pues estoy atacando a ambas Digo a ambas A solo una Le vamos a poner Otra chocita de duendes ¿Por qué no? Oh, joder Está 300 322 Si tuviera mi mini P.E.K.K.A Estaría súper bien Súper bien Súper bien Súper cool Muere, puto No, no, no Ostras Ostras, chaval Dios No me jodas Ok, sí Perdamos esta partida Oh, 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 oh Dios Perfecto Qué buena Qué buena, chaval Ok, Valkyria 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 Perfecto No, no, no No, no, no No, no, no Chaval No, no, no Ok, ok, ok Un minuto Un minuto Ok, ok, ok Perfecto Vamos a poner el gigante aquí Ajá Ok La choza de duendes Perfecto Perfecto Ahora El mini P.E.K.K.A Ne, no pongas eso P.E.K.K.A Ah, perfecto Mini P.E.K.K.A Va a atacar Ponemos unos cuantos Barbarillos Ponemos unos Espirros Ok Ok, está saliendo muy buena Muy bien esta partida Está siendo muy Muy buena O si Una Valkyria Por aquí Está el mini P.E.K.K.A Todo Justo aquí Justo aquí Chicos Justo aquí Vamos a poner unos esqueletitos Oh, no me digas eso Chavo No me digas eso Chavo Le iba a decir Maldición si no se vegeta Eh, no me digas eso Vato Cárgatelo Cárgatelo Corre 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 Por aquí Ponemos bárbaros Para distraer al mini P.E.K.A Lo que le ataca Ok, perfecto Ostras, chaval Madre mía Willy Madre mía Madre mía Ok, vamos a poner esto así Ok, me acaba de llegar un mensaje Whatsapp Ostras, chaval Está jodida Está jodida Está jodida Sinceramente Un golpe Un golpe Un golpe le quedaba Un golpe, tío Oh, GG No sé cómo gané No sé cómo gané Pero gané Lol Wow, qué buena partida Y pues bueno, chicos Espero que les haya gustado Eh, yo estoy feliz de grabar Eh, al fin Me encantó Cómo quedó la partida Y el video Vamos a abrir este cofre Ok Gemas Está muy bien Cañón Ese cañón no me gusta Da un poco la choza de bárbaros Chosa de dónde Si es así No es conozco Tampoco Y pues bueno, chicos Espero que les haya gustado Ay, WTF Con mi clan Bueno Espero que les haya gustado Un abrazo Y hasta luego Yeah Cause I got it like that Flow so smooth Like I got it on tap Yeah And I'ma say it be a good night While I'm on my yingling While I'm drinking Bud Light Uh Can you get it when you miss me Like I'm with whiskey I'm going to go to see if you have a good night Hallelujah Gracias por ver el video.